Así es, la verdad, para mí me llena de orgullo enfrentarme a grandes luchadores como es DRAEO, que es el nivel internacional, la verdad, mi respeto es para el muchacho, mi respeto es para... ¿Cómo no? Si él quiere, si él quiere, mano a mano, con gusto. La verdad, yo estoy encantado de llegar a luchar con él. No sé qué pasó, al final fue cinco esquinas, pero gracias a Dios nos tuvimos que llevar la victoria ahora. Gracias a Dios, se quiere dejar la panana. Le dio un buen sabor de boca, la verdad, tan solo de salir, que el público me aplaude, me reciba bien, la verdad. Con eso me gana, con eso me doy por bien servido. Al público le gusta mi trabajo, le gusta lo que hago, entonces, por ello soy, por ello seguiré siendo lo que me permitan. Porque por ello somos. Claro, claro, sí es, este, poco a poco estamos trabajando en ello, para no nomás ser de aquí de Jalisco, llegar a Jalisco, México, alrededor de todo México. La verdad, yo estoy encantado y espero que les guste mi trabajo. Quiero ir picando piedra para que otras ciudades, otras colonias sepan mi trabajo y les guste mucho.